Es gente que no es fiable porque en cualquier reunión en la que se esté tratando un tema secreto, ultra secreto, que es cuál va a ser la reacción de la OTAN o la reacción de la Unión Europea ante las amenazas de Rusia, toda una situación muy delicada a nivel europeo y a nivel mundial, no son fiables porque tenemos un partido o un gobierno en el que hay un partido que es Bildu y que es Podemos, Unidas Podemos, que está más en relación con países comunistas, es decir, que pasaría y filtraría la información directamente a Rusia. Pero encima es que España, y hoy te estaba escuchando Carlos en el radio, y comentabas algo que es fundamental y que entendamos todos los españoles, es que nosotros somos frontera con el mundo islámico y en concreto con Marruecos. Y nosotros estamos aportando. España ha sido el único país europeo que ha mandado tropas a todas y cada una de las misiones internacionales. Pero hemos hecho valer ese esfuerzo de nuestros militares que se han dejado la vida y el esfuerzo para que realmente tengan en cuenta el problema que España tiene en la frontera sur con el Islam, con Ceuta, con Melilla, con las Canarias. ¿Estamos haciendo valer nuestra posición geoestratégica? No. Sencillamente estamos siendo poco fiables porque inmediatamente Pablo Iglesias o los ministros de Pedro Sánchez estarían filtrando la información inmediatamente a Rusia o a países socios de Rusia. En segundo lugar, estamos haciendo el esfuerzo de enviar militares absolutamente a todas las misiones, pero sin pedir ninguna contraprestación y sin hacernos valer la posición y la situación de debilidad que tenemos ahora mismo en la frontera con Marruecos, que tiene España.